Si te pasan los días sin ilusión No voy a cantar, no voy a gritar Que tu mano se mueva, voy a encarar Todo por ti, con más llores de amor Te vuelvo a ganar Las manos tiemblan así por ti Sé que tiembla por mí Se mueve tanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Porque ya es hora de ser feliz Ven y dame soltos Ven y dame así Ven y dame al mar Ven y dame hasta el alma Quisiera querer Ven y dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te besen las mujeres Ven y dame un beso así Bésame ahora mismo aunque hable la gente No que nada te parte Me extraña mucho daño y ya no puedo amarte Que se va a llamarte Baby Baby Que me quieres yo Suéltalo Amor es como el nuestro Si encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado Amor es como el nuestro